La informalidad continúa reinando en Gamarra, y es que peligrosas trampas mortales fueron levantadas en lo alto de galerías donde funcionan talleres clandestinos. No sólo Bajo Tierra amenazaba el peligro. En lo alto se levanta una trampa mortal. Detrás de esos coloridos letreros que anuncian confecciones, se esconde un laberinto sin salida en el corazón de Gamarra. Sobre estas viviendas multifamiliares estamos viendo que se levantan talleres clandestinos. La mayoría de ellos serían para bordar ropa. Decenas de máquinas de coser, llovillos en candidades industriales, dejan al descubierto el rostro de la informalidad. De acá la mayoría son talleres. ¿De qué? Confección de ropa. Pasillos enmarañados, ocultos, que conectan de inmueble a inmueble. Desenmascar el peligro que hay en el emporio comercial visitado por más de doscientas mil personas diariamente. En lo alto vemos entonces también una especie de puente que han improvisado estos bordadores para cruzar de lado a lado. En estos estrechos pasillos vemos también irregulares conexiones eléctricas. En estas condiciones se levantan entonces una especie de telaraña en este lugar que se podría convertir en una especie de bomba de tiempo ante una eventualidad. La forma en la que trabajan los bordadores tampoco serían las óptimas. Por estas estrechas escaleras subirían los confeccionistas. Vean ustedes lo difícil que sería escapar ante un eventual incendio. Esta es una de las áreas libres que está en alquiler. Es de Calamina, tiene noventa metros cuadrados y su precio por mes es de mil quinientos soles. La municipalidad llegó pero solo volvió a clausurar el sótano clandestino. Arriba no puede ingresar sin autorización judicial. Lo mismo que ocurrió en la galería Nicolino. Le ponemos los carteles, le ponemos candados, pero estas personas son inescrupulosas y a pesar que tienen la orden de paralización de obra por este lado y tienen la orden de clausura de la galería, hacen caso omiso. Mire usted, este material no estaba ayer aquí y lo han retirado por la tarde. Todo es propiedad privada y sin ninguna orden de juez poco o nada se puede hacer.